¡Aquí! 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 Pero si ellos han hecho la vuelta normal. Pero si ahora lo ha cambiado. Te quedan dos minutos. Venga, rápido. Venga, rápido. Venga, rápido. Venga, rápido. ¿Preparado? Cuadrupedia, Sergio. Oye, no tenéis que repetirlo. Ha salido perfecto. Ha salido la primera. Ha salido la primera. Ha salido la primera. Ha salido la primera, eh. Ha salido la primera. ¡Suscríbete! ¡No tenéis que repetirlo! ¡Pues para! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!